Piojo Herrera, entre los mejores 20 entrenadores del mundo. El Piojo Herrera es uno de los mejores técnicos del mundo, o al menos así lo considera Football World Rankings, sitio de internet que colocó a Miguel entre los 20 entrenadores más capaces del planeta. El Piojo ocupa la posición número 19 con un total de 7.830 puntos ganados. El estratega del América se encuentra por encima de entrenadores como Unai Emery, Carlo Ancelotti y Sergio. Gracias por ver el video espero y les haya gustado. Suscríbanse al canal y denle me gusta ya que su apoyo será de mucha ayuda para que el canal crezca, siga adelante y pueda seguir informándolos de este bello deporte que es el fútbol. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.